MÚSICA He esperado mucho tiempo para anunciar esto, pero por fin puedo anunciarlo. Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos al proyecto que tal vez, pues el proyecto más grande que haya cogido desde que estoy en Youtube, desde que estoy en activo con Dragon Ball Xenoverse 2. Bienvenidos al progreso de la nueva transformación Super Ultra Instinto, fase beta, creada, bueno, modificada por mí, creada por también algunos modders. Pues, os va a encantar la nueva transformación, soy Mark y bienvenidos a la nueva era, el nuevo Super Ultra Instinto. Bien Saiyans, ¿qué es el Super Ultra Instinto? ¿De dónde nace? Lo vamos a ver hoy en el canal, sí. ¿Qué cambios hay? También lo vais a ver. Para empezar, Super Ultra Instinto es una nueva transformación en Dragon Ball Xenoverse 2 en la que estoy trabajando, ¿vale? Eh, no sé por qué me pego. Transformación que vais a poder encontrar en la tienda, que va a tener página web operativa, que vais a instalarlo con dos clics y un instalador muy fácil en la que colaboran. Bueno, en la que hay incluidos otros mods de la comunidad de modders que van a tener créditos también, ¿vale? Créditos por todo el trabajo que han hecho. Es un placer presentaros el Super Ultra Instinto en fase beta. ¿Qué es el Super Ultra Instinto? Pues bueno, para empezar, una nueva transformación. Una nueva transformación que vais a poder encontrar, la vamos a probar aquí en el canal, como habréis visto, pues bueno, la mini intro que me gusta hacer. Y vais a poder probar, ver en una pelea. Transformación que vais a encontrar en la tienda de habilidades. Transformación que va a hacer que lo pete. Transformación que va a haceros también sufrir, porque van a venir nuevos enemigos. Y sobre todo, transformación que vais a poder equiparos y jugar en vuestro Dragon Ball Xenoverse 2 de PC. Que por cierto, si no lo tenéis y lo queréis comprar original, porque el mod es compatible, en la descripción tenéis los links de afiliados a Instant Gaming, por si queréis comprarlo. Vamos con la transformación. Transformación que solo puede usar el Saiyan. De momento va a poderlo usar el Saiyan humano. Estamos en fase beta. Voy a desactivar la fase del Saiyan mujer, porque aún tienen que construirse los pelos, las estructuras y demás. Se acabó el Mark. Que transformación más mala, ni siquiera le has cambiado el pelo. Eso se acabó. A partir de ahora, las transformaciones en el canal nuevas, a no ser que sean de otro modder y sean muy, muy bonitas. Van a estar en el canal, con su pelo cambiado, configurado, cambiado, original del Dragon Ball Xenoverse 2. Pero vamos con la transformación Super Ultra Instinto. Mark, ¿qué nos traes en el vídeo de hoy? Pues es muy sencillo. La transformación Super Ultra Instinto, la fase beta, la hemos llamado fase beta, versión 0.1. Pues bueno, dice así. Después del torneo de poder, una nueva transformación ha aparecido, rompiendo los límites del Migate no Goku. Y superando todas las barreras, se desconoce el límite de esta nueva fase. Solo Saiyans. Y entre, pues bueno, abro corchetes, pone fase beta. No cabe, tengo que quitarlo. Es una corrección más. Vais a tener pronto una página web operativa, ya lo diré por aquí. Y sobre todo, si os gusta esto, pues tenéis que darle unos buenos likes. Porque yo creo que unos buenos likes merece este proyecto y merece seguir entreteniéndoos. Esto lo hago por mí, porque me gusta mucho Dragon Ball y por vosotros. Después de esto también quiero decir que lo que subimos ayer de Dragon Ball Battle of Z lo vamos a subir hoy también en el canal. Hoy también va a estar Battle of Z. Vamos a hacer todo el juego. Ayer la gente hateó un poco. No pasa nada, es normal. Pero bueno, que sepáis que el juego no está mal. A mí prácticamente no me gusta mucho. Pero lo vamos a traer al canal y lo vamos a jugar porque hay gente a la que le entretiene. Y nos podemos echar unas risas. Así que dicho esto, vamos a combates offline. Os voy a enseñar el verdadero poder. Está en fase beta, como digo. Libre. Vamos a poner combate libre. 2 vs 1. Os voy a enseñar el nuevo poder. La nueva transformación que no solo trae mejoras de aura. Me vais a decir, Mark, seguro que le has puesto un aura. Pues no. Cambian muchas cosas. Cambian los ojos. Cambia el pelo. Pero se acabó en el Migate no Gokui que el pelo se te pusiera el del Vegeta Super Saiyan Blue. Se acabó. Ahora respetamos las líneas argumentales de la programación y tenemos nuestro propio peinado. Lo conservamos, además del mismo color. Pero bueno, ya veremos eso. Atención porque la transformación va a tener dos fases. Esta transformación va a tener dos fases. El Super Ultra Instinto y The Super Interesting Rage. Ya lo veremos más adelante. Pero de momento vamos a cogernos nuestro personaje. ¿Vale? Nuestro personaje. Y vamos a luchar versus... Ayer trajimos a Giren al canal. Hoy vamos a luchar versus... Pues yo que sé. De Migra estaría bien. Versus Freezer Metal Black Final Form. Sí, me gusta luchar versus este Freezer. Y vamos a cogernos como compañero... A Gohan Ultra Instinto. ¡Eh, eh, eh! Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. Como compañero Gohan Ultra Instinto. Ahora sí. Ahora sí. Y vamos a luchar contra Freezer Forma Final. Bien. Vamos a ponernos el mod para que lo veáis en una stage bastante, bastante bonita. Como es el futuro en ruinas. Me gusta mucho el futuro en ruinas. He de decir que me gusta bastante. Es una de las stage que más me gusta. O tal vez deberíamos irnos a Árbol de Poder. No sé yo, ¿eh? Madre mía, Willy. Árbol de Poder estaría bastante bien. Nada, me quedo con futuro en ruinas. Like si te gusta futuro en ruinas también. Bien. Eh... Lo que vais a ver hoy... Es el comienzo de algo grande. Es el comienzo de un nuevo entretenimiento. Es el comienzo de una nueva lignia argumental en Dragon Ball Xenoverse 2. De nuevas versiones, de nuevos vídeos, de nuevo entretenimiento. Vais a emocionaros con esto que os voy a enseñar. Aparentemente tenemos nuestro Saiyans. Hay errores corregidos en la versión beta. Pronto la podréis probar. La versión beta. Me he puesto la superalmaceta esta rara. Bien. Freezer viene por nosotros, ¿no? Aparentemente. Bien. Pues vamos a tener un Hameha. Vaya hombre, Freezer. Y te pones en medio. Bien. Eh... No nos va a hacer apenas daño. Atención, Saiyans. Aquí tenéis la habilidad Super Ultra Instinto. Para que la veáis. Os presento... The Super Ultra Instinct Beta Phase Into My Channel. Os presento... Atención. El Super Ultra Instinto en fase beta en el canal. ¡Bienvenidos a la nueva transformación! ¡Ahí la tenemos! ¡Lol! Mirad cómo ha cambiado los ojos y todo. ¡Ojo, cuidado! Esa es la transformación. ¡Madre mía! Miradla. Miradla y contempladla. Ultra, Super Ultra Instinto. Me encanta el pelo. Me encantan los ojos. Pronto estará... Esta versión... Compatible con todos los peinados de Dragon Ball Xenoverse 2. He intentado hacer que el personaje camine como Goku en Migate no Gokui. Pero no me sale. Aún no me sale. Le hemos bajado sin querer la velocidad. Pero bueno, en el aire... Eh... Tiene más velocidad. ¡Ojo! Porque... Habilidades me he puesto ira divina purificación. Mirad los ojos. La vista es brutal. La vista es brutal. Me he puesto ira divina purificación. Aquí me he puesto el Kamehameha. Lo he destrozado. Lo he destrozado. Bien. Vamos a probar ahora otra habilidad. ¿Vale? Para que la veáis. Es verdad que tengo una almaceta. Es cierto que tengo una almaceta. Pero bueno, eh... Vais a ver realmente lo que quita. Bueno, lo que quita. Eh... Cómo funcionan las habilidades. Porque son compatibles con todas las habilidades. Esta nueva transformación. Este nuevo super ultra instinto. Así que... Como es compatible con todo. Vamos a ponerle otra habilidad. Por ejemplo, eh... Yo que sé. Eh... Habilidades. Nos vamos a quitar el Big Bang Hameha por 100. Que estoy un poco... Harto. Castigador de almas. Esfera de la destrucción. Podría ser... Esfera de poder de energía. Menor. Ataco de una resistencia. Negratía condensada. Vamos a probar bola de poder de energía menor. Y vamos a probar también... ¿Qué cojones? Vamos a ponernos otra habilidad. Eh... Y la misma mortificación. La muerte del emperador. Venga, derrafa gasqui. A ver, podemos poner espada de energía. Lazo divino. Tajo impulsivo. Veneno secreto. Súper onda de energía. Súper explosión de aquí. Súper bomba de energía. Vamos a probar súper bomba de energía. Porque yo creo que va a estar bastante bien. Y esta vez nos vamos a enfrentar en solitario. ¿Qué cojones en solitario? ¡Qué carallo! ¡Qué carallo! Tengo una idea. Tengo una idea. Nos vamos a enfrentar... Nos vamos a enfrentar... Ojo. A Goku. Súper Saiyan Blue. Kaioken por 20 o por 10. No me acuerdo. Y a Vegeta. ¡Qué carallo! ¡Qué carallo! ¡Qué carallo! Súper Saiyan Blue. Súper Saiyan Blue. Perfecto. Puchu estearu. Ya verás el Puchu estearu. Te voy a meter... Te voy a partir el cráneo. Vale. Súper Saiyan Blue Kaioken por 10. A este. A este. A este. A este. Y vamos a enfrentarnos ahora sí. Bueno. Árbol de Poder. Futuro en Ruinas. Futuro. Es que me encanta Futuro en Ruinas. Gente. De verdad. Me encanta Futuro en Ruinas. Lo siento. Perdonadme. Pero es que me encanta... Un montón. Pero bueno. Vamos a ver este personaje. Porque realmente es increíble. Tenemos dos personajes bastante fuertes. Pero bueno. Gracias a la maceta vamos a poder aguantar los golpes. Ojo. Cuidado. Ojo. Cuidado. A ver. Que vienen. Que vienen. Que vienen. Que vienen. Que vienen. Sí. Pegadme. 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 Ahora. Rayas especial. LOL. A Goku lo he eliminado de una. Vale. Pues es hora de transformarse. Super Ultra Instinto. Para arriba. Me encanta. Me encanta. Vale. Pues vamos a ver qué tenemos. Bola de Poder de Energía Menor. LOL. Fuera. Hasta luego. ¿Le he dado a alguien? Sí. Vale. Super Bomba de Energía. Vamos allá. Genkidama. Super Bomba de Energía. LOL. 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 La hemos liado. Bueno. Este es el avance que tengo. Hasta ahora. De la nueva transformación. Espero que os haya gustado. Hoy vais a tener un par de vídeos en el canal. Porque voy a subir un vídeo informativo sobre la beta de FighterZ. Si puedo voy a subir también el Battle of Z. Porque lo está petando también en el canal. Y lo estamos reventando. Así que nada chicos. Si os ha gustado este vídeo. Por favor dadle un buen apoyo. Vuelvo a repetir que es un mod. Porque hay gente que se cree que es una transformación original. No. Si os ha gustado. Podéis darle un buen like al vídeo. Podéis suscribiros. Si no lo estáis. Si le dais un buen like. Y llegamos a 5000 likes. Por ejemplo. Voy a decir 5000 que nunca llegamos. Por si cuela y cae. Sería brutal. Para mí es un placer ofreceros contenido. Trabajar para vosotros. Para entreteneros. Soy fan. Amo Dragon Ball. Y siempre va a estar presente en mi canal de YouTube. Suba el juego que suba. Así que deciros que muchas gracias por estar aquí. Por acompañarme en esta aventura. Que es un placer estar con vosotros. Y trabajar cada día. Mejorar. Para poder entreteneros. Esto es todo. Sabréis más noticias sobre la nueva transformación que estoy creando. Y en la descripción y en los comentarios pondré los créditos de la gente que ha hecho los ojos. De la gente que ha hecho las transformaciones. Del mod New Transformations. Porque no es un mod que he creado yo desde cero. Esto no viene solo. Así que Saiyans. Muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Os espero a todos en el siguiente vídeo. De mi nueva transformación. Hasta la próxima Saiyans. Chao chao.